Al ofrecer un mensaje con motivo del quinto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México será una de las potencias mundiales del siglo XXI de mantenerse y profundizarse los cambios realizados, pero advirtió que el futuro se debe proteger ante los riesgos visibles de retroceso. Aprovechando los avances que nuestro país ha tenido a lo largo de décadas, hemos dado nuevos pasos hacia un mayor bienestar. Así es como han evolucionado y prosperado las naciones que hoy disfrutan de los más altos estándares de vida, construyendo sobre logros anteriores. De mantenerse y profundizarse los cambios realizados, México podrá convertirse en un país plenamente desarrollado en menos de dos décadas. El mandatario alertó que hace años que México no se encontraba en una encrucijada tan decisiva y determinante como la actual y declaró que frente a ello la disyuntiva es muy clara. Nuestro país tiene que seguir cambiando, tiene que seguir transformándose, pero el cambio positivo no ocurrirá por sí solo. Se requiere visión, voluntad y valor para hacer realidad un mejor futuro. Se requiere el esfuerzo de todos. Ese futuro se tiene que construir y proteger cada día, sobre todo cuando existen riesgos visibles de retroceso. Hace años que México no se encontraba en una encrucijada tan decisiva y determinante como la actual. La disyuntiva es muy clara, seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo XXI o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado. El futuro es incierto, pero sabemos a dónde queremos llegar. El pasado es conocido y por eso sabemos qué queremos o qué debemos evitar. México es un pueblo que valora su evolución a través de los siglos. México ve con confianza y optimismo su futuro. Haber llegado a ser lo que somos como país no es poco, es mucho y así debemos dimensionarlo. Pero son todavía más las hazañas que México tiene por lograr. Porque el futuro de México, el que queremos para nuestras hijas e hijos, debe ser aún más grande que su historia. El siglo XXI debe ser el gran siglo de México. Muchísimas gracias.